Con motivo de celebrar la hermandad entre los pueblos de Argentina y Brasil, previo a la Copa del Mundo, el obelisco porteño lució los colores amarillo y verde, en tanto el Cristo Redentor, ubicado en la cima del Cerro Corcovado, en Río de Janeiro, se tiñó de celeste y blanco. La actividad se realizó mediante un acuerdo entre el Instituto Nacional de Promoción Turística, ImproTour y el Ministerio de Turismo del Estado de Río de Janeiro.